Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto Hace escasos minutos se han confirmado los juegos de Playstation Plus Y la verdad es que para ese mes de marzo, y la verdad es que tenía razón en lo filtrado Para Playstation 4, Oddworld, Aviso This New, Tasty y Valiant Hearts The Great War Ya sabéis, estos serían para Playstation 4, esto confirma la filtración que os he dicho yo hace escasas horas Y para Playstation 3, Papo y yo y Sherlock Holmes, Crimes and Punishments para Playstation 3, lo dicho Y para Playstation Vita, Olly Olly, Olly Olly 2 y Contra Spy confirmados O sea que ya sabéis, se confirma la filtración y ahora sí, ya por fin sabemos los juegos que van a venir para Playstation Plus Ya sabéis, como curiosidad, en la dirección de la web de Sony, en la que se han anunciado los juegos También aparecía Dishonored, por lo que parece ser que este título iba a ser uno de los seleccionados Y la verdad es que al final no, algo ha ocurrido ahí, ha habido algo, algo, algo ha pasado Ya sabéis, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao